La implementación y seguimiento a los acuerdos emanados del octavo congreso del partido constituye una prioridad del gobierno cubano para los próximos meses, informó el primer secretario del comité central del partido y presidente de la república Miguel Díaz Canel Bermúdez. En la reunión mensual con los gobernadores, el mandatario insistió en la necesidad del análisis y el debate de los diferentes temas, tanto de la batalla ideológica como de la economía. Como mejor nosotros enfrentamos la batalla ideológica y el enfrentamiento a la subversión es también potenciando nuestra economía, potenciando el trabajo en las comunidades, potenciando el trabajo local, buscando la mayor satisfacción posible en nuestro pueblo. El enfrentamiento a la COVID-19 y la complejidad con que se manifiesta el actual rebrote es otra de las prioridades. Díaz Canel comentó que aun cuando hemos tenido resultados, hay que trabajar con más eficiencia para cortar la transmisión y evitar la pérdida de vidas. Tenemos que trabajar con más eficiencia, tenemos que trabajar con más efectividad para cortar la transmisión, para disminuir el número de personas que llegan a los estadios de grave y para evitar un número importante de muerte y para evitar un número importante de muertes. Uno comprende que llevamos un año y medio en este combate, pero no nos podemos cansar, porque está por delante la vida de nuestro pueblo, pero también está por delante el desarrollo del país. El presidente convocó a dirigentes de todo el país a dedicarse en cuerpo y alma para garantizar el éxito de la intervención sanitaria en grupos de riesgo con carácter temporal con los candidatos vacunales cubanos, aprobada por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a desarrollar esta intervención que está bien justificada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legal, desde todos los órdenes, con los argumentos que explicó el ministro, porque nosotros somos uno de los pocos que podemos hacer esto en el mundo y además lo podemos hacer con candidatos vacunales, para ser más exactos, porque todavía no han sido registrados, con candidatos vacunales que en las diferentes fases de ensayos clínicos están mostrando, primero ya todos mostraron seguridad, pero también están mostrando, por los datos que hay recogidos, efectividad, calidad en esas vacunas. Pero hay que terminar el fase 3, hay que procesar el fase 3, hay que registrar, antes de poder ir a una campaña de vacunación, mientras tanto vamos a ir trabajando en estos elementos. Y para nosotros, para los cubanos, esto tendría un enorme significado. Primero, pues sería una expresión de unidad, sería una expresión de victoria, sería una expresión de lo que puede el talento de un pueblo pequeño, que además es bloqueado, es agredido constantemente. Sería una respuesta contundente a toda la hazaña con que la política imperial se ha tratado de imponer con relación a Cuba en medio de esta situación. Y abriría una enorme esperanza, no solo para los cubanos, sino también para el mundo, a partir de la manera en que nosotros estamos dispuestos a cooperar con la humanidad, con nuestros resultados científicos. Díaz-Canel hizo alusión en este encuentro a recientes reportes de prensa sobre un fenómeno financiero que se ha venido constatando en el mundo y del cual Cuba no ha estado exenta. Se refirió a operaciones monetarias ejecutadas por empresas transnacionales que con el uso de criptomonedas desarrollan esquemas especulativos y buscan maximizar ganancias a través de procedimientos que pudieran ser motivos de fraudes. El mandatario alertó que estos no son promovidos ni avalados por el Estado cubano. En relación con el tema de las criptomonedas, el dignatario expresó que Cuba ha estado evaluando la conveniencia de su uso, asunto sobre el cual se informará a la población cuando se tengan las conclusiones correspondientes. Durante la reunión de los gobernadores, representantes del Ministerio de la Construcción actualizaron sobre el plan de la vivienda, un tema en el cual se incumple si se tiene en cuenta que al cierre de abril se terminaron 5.791 viviendas, lo que representa sólo el 13% del plan del año. Esto incluye la vía estatal, los subsidios y el esfuerzo propio. Si bien ha habido una dificultad objetiva con el suministro de algunos recursos del balance nacional que tienen un impacto en la vivienda, un ejemplo, el propio Samento, la realidad es que no se están aprovechando todas las potencialidades, como se ha explicado aquí en detalle. Tenemos que pasar a otro nivel de exigencia. Cuando existe una posibilidad, un potencial que no se está explotando en un programa tan sensible como este de los asuntos de la vivienda, esto ya es una indisciplina. Hay que verlo desde otro punto de vista. Hay que poner en explotación todos esos yacimientos de arcilla. Hay que producir más ladrillos. Hay que hacer más techo rígido de bóveda con ladrillos. Y hay que buscar soluciones alternativas. En la agenda de la reunión gubernamental se analizaron otros temas, como las relaciones del Tribunal Supremo Popular con los gobiernos provinciales, la situación de la vialidad en el país y el desarrollo de la tarea ordenamiento. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, explicó el comportamiento de la COVID-19 en los primeros cuatro meses del año. informó sobre el aumento de los casos positivos con un promedio diario de mil cuarenta y cuatro y un incremento del número de críticos y graves. El escenario más difícil se presenta en La Habana, Mayabeque y Matanzas. Se mantienen ingresados cinco mil novecientos ochenta y ocho enfermos. Hay que seguir pensando que la primera tarea es lograr que no se nos enfermen las personas. Podemos seguir por detrás en las consecuencias, que sean los casos graves y los muertos, pero si no insistimos en la prevención y lograr todas las medidas para que no se enfermen, no va a ser sostenible todas las acciones que tenemos que seguir ejecutando. Para nadie es un secreto lo que representa ya eso por el tiempo que llevamos enfrentando en el país y lo que representa a la economía. Y dejar claro que la vacuna no es una solución que tendrá un impacto a corto plazo. El titular del sector insistió en el llamado a la percepción de peligro de la población y la responsabilidad de los cuadros de organismos para el cumplimiento de las medidas sanitarias. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.